Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... Bola provisional. Dos líderes muy sorprendentes. Russell Henley y Richard Blunt, ambos con menos 5. John Ramm absolutamente metido en el meollo de todo con menos 3. Y toda una ristra de los... bueno, buena parte de los mejores jugadores del mundo ahí, en una segunda fila, acechando al liderato. Desde luego, este Moving Day, esta jornada del movimiento, esta tercera ronda del US Open se presenta completamente apasionante. Empezamos. Noviembre o abril, la culpa es el indio, la culpa es el indio, la culpa es el indio, la culpa es el indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos todos a esta bola provisional especial entre segunda y tercera jornada del US Open. Se produjo el día de corte, se produjo esa segunda ronda en la que... bueno, yo creo que las noticias para el golf español siguen siendo muy buenas en este US Open. Los tres pasaron el corte, John Ramm con opciones de ganar. Es cierto que todavía podríamos haber pedido un poquito más de Sergio y de Rafa Cabrabello, que estuvieran un poquito más arriba, pero bueno, yo creo que el balance en general tiene que ser bueno. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo es, lo es, lo es. El balance es bueno, hombre, el balance es bueno. Quizá Rafa todavía, todavía no piense lo mismo. Claro. Pero apenas sí, hombre. Sí, una pena, ¿no? Una pena que se le hiciera ahí un poco larga la segunda ronda. Pero bueno, objetivo cumplido, ¿no? Yo creo que, pese a todo, ¿no? Van a estar los tres ahí, en un US Open que, donde todavía se van a escribir muchas páginas, ¿eh? Porque yo creo que hasta los últimos que han pasado el corte van a tener todavía sus opciones de... Bueno, probablemente no de ganar, ¿eh? Sí. Entiendo yo que los más cuatro, ¿no? Que fueron los últimos que pasaron el corte. Sí. Ganar lo que se dice, ganar, ¿verdad? Están a nueve golpes de la cabeza. Pero sí de hacer cosas muy interesantes, seguramente. Está todo muy apretado, ¿verdad, David? Al final ese es el balance. Es que realmente son nueve golpes, nada más, ¿no? Entre el líder y el último que pasó el corte, como estás comentando. Y realmente, a ver, si algo ha demostrado este campo, este Torrey Pines, por ejemplo, ayer, es que se vieron unos cuantos 67, unas cuantas vueltas de cuatro bajo par. Es que cualquiera de los que está por detrás que se haga hoy un cuatro bajo par, pues seguramente va a tener alguna opción mañana. Hombre, quizá el más cuatro que acaba al par, pues ya no va a tener tantas opciones, ¿no? Depende de dónde acabe el liderato, ¿no? Pero desde luego el más dos y el más tres, yo creo que hay que contar que cualquiera que llegue este sábado, que acabe este sábado bajo par en su resultado global, va a tener alguna opción mañana, ¿no? Por lo menos a priori, ¿no? Seguramente, seguramente, ¿no? Ya te digo, quizá ganar lo que sí sea ganar, ¿no? Pero sí, desde luego, cazar un top ten o hacer varias cosas muy interesantes, ¿no? Que en el caso de Rafa, por ejemplo, sería aún más interesante, ¿no? Viéndolo desde nuestro punto de vista y, sobre todo, desde el suyo, ¿no? Para resumar y encarrilar ya, digamos, pues la permanencia, ¿no? Que ya es como lo llamamos, ¿no? Robando algo del... Del mundo del fútbol, sí, sí, sí. Del mundo del fútbol, un poco. La permanencia en esa máxima división, ¿no? En el PGA Tour. Bueno, contamos, yo creo que todo el mundo más o menos tiene el mapa de cómo está la clasificación, pero bueno, lo contamos. Richard Blunt y Russell Henley con menos cinco líderes, o co-líderes, en este caso, del US Open. A un golpe están Luis Ostweizen y Matthew Wolfe, los dos con menos cuatro. Y a dos golpes, en la quinta posición, están John Ramm y Bubba Watson con menos tres. Entonces, hay que ir bajando y vemos nombres como Shander Schauffele, que está con menos dos, Scottie Schaeffler con menos uno, De Chambó al par, Colin Morikawa al par, Justin Thomas, Bruce Coepka, todos esos están al par, McIlroy más uno. Hay una cosa muy curiosa en este US Open. De los diez top ten mundiales, nueve han pasado el corte. Es decir, nueve siguen estando aquí metidos en la lucha. Y de los veinte primeros del ranking mundial, nada menos que dieciséis están metidos en la lucha y muchos de los que ya hemos citado que están ahí arriba. Es decir, es un US Open, yo diría un poco extraño, David, porque ninguno de los grandes, a excepción de John Ramm, está totalmente arriba, o sea, está entre los cinco primeros, solo John Ramm, de los realmente jugadores más importantes ahora mismo en el mundo. Pero están todos ahí como en un segundo escalón intermedio, dispuestos ahí o preparados para lanzar un último ataque final, ¿no? Sí, es extraño por dos cosas. Primero, porque en los últimos Mayors casi nos estábamos acostumbrando a hacer la lectura contraria. Es decir, llegaba el viernes y siempre estábamos haciendo un recuento, un parte de guerra tremendo en la parte alta del ranking mundial. Sí, sí, de los que no habían pasado. Sí, realmente se estaban quedando fuera, se estaban dando muchos batacazos ahí en la parte alta del ranking mundial, ¿no? Y esta vez ha ocurrido todo lo contrario. Realmente, realmente nombres ilustres o que te sorprendan demasiado ver que han fallado el corte, pues Justin Rose, que por otro lado su año no está siendo, no es el Justin Rose. Sí, no es una gran sorpresa. Sí, 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 que se haya quedado fuera del corte. Webb Simpson, hombre, que de este hombre siempre puedes esperar un poco más. Sí, sí, sí. Son dos ganadores de US Open, además. Alguno que se me escapa, pero muy poquito más. Tirrel Hatton. Tirrel Hatton, sí, Tirrel Hatton. Es el jugador principal, digamos, de ranking mundial, pero que tampoco es una cosa que tú digas, ha fallado el corte, Tirrel Hatton, y te lleves las manos a la cabeza. O sea, no es una cosa especialmente llamativa, ¿no? O sea... Y poco, exacto, poco más, más allá de Garrick Eagle, por supuesto, que es un... Bueno, eso sí, eso sí, eso sí, un mazazo. Que ha sido demoledor su... Eso es un mazazo personal, además. O sea, lo llevamos mal, de hecho. Desde anoche lo llevamos mal, pero... Claro, porque Tony Finau, la verdad es que el comportamiento de Tony Finau en los grandes suele ser muy bueno, aunque no remate Faenas y demás, ya sabemos cómo es él, pero tampoco es algo que... En fin, es que están todos, realmente. Están todos. Acabas de dar el dato, ¿no? O sea, más tumbativo que ese dato hay pocos, ¿no? 16 de los primeros 20 los vamos a tener ahí. En realidad está siendo un yugostopen, Alejandro, raro por bastantes cosas, ¿eh? Pero no feo, ¿eh? Lo explico rápidamente. Sí, exacto. Claro no es feo, efectivamente. Es una buena aclaración, David, sí. No, es que por lo menos a mí me está ocurriendo y seguro que a algunos de nuestros clientes también está pasando, ¿no? Lo hemos explicado, ¿no? Un poco también en la crónica de madrugada, ¿no? Estás con la crónica de madrugada por el horario californiano. Bueno, realmente, si tú, por ejemplo, miras en la línea del corte, que al final fue más 4, pues no dices, bueno, vaya yugostopen, no te escandaliza ni te sorprende demasiado, ¿no? Y damos ese dato, ¿no? No es un número muy alto, sí. Sí, el más 4 estuvo a punto de entrar también en el Masters y hace un mes en el PGA fue más 5 el corte. Sí, sí. Y entró por poco el más 4, ¿eh? Cuidado, o sea, que fue puesto 58, pasan 60 primero, o sea, que no estuvo lejos de que fuera más 3 el corte. Sí, uno está siendo sangriento, ¿no? Un US Open sangriento, para entendernos, ¿no? Para hacerlo más gráfico el asunto. Y, sin embargo, está siendo un... Lo estás viendo y estás delante del US Open, ¿eh? Sí, sí. Ese RAF, los problemas de muchos, las alternativas, ¿no? Las alternativas en la tabla, en la clasificación. Bueno, y ahí está el liderato, ¿no? Al final el liderato está en menos 5 y bajo par no hay tantos jugadores, ¿eh? Vamos a ver cuánto acaban el domingo. Ah, hay una ocena. Exacto. Hay una ocena bajo par, o sea, que... Por ahí, sí, 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 sí. O sea, es verdad que lo que es tradicional en el US Open, que es, pues, muy poquita gente bajo par, alguno que te aguanta incluso, si es que hay alguno que te aguante, y después, es verdad, muchas forradas, ¿no? Te dicen, bueno, es que después el que juega mal se forra. Sin embargo, en este US Open está habiendo más equilibrio, ¿no? En ese sentido. Sí, sí. O sea, lo que... Lo que se está viendo, por ejemplo, es que no... No hay tanto triple bogey, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Eso es. Y al final todo esto se refleja en que hay muy pocos ochentas, ¿no? Siempre en un US Open, antes o después, te encuentras con una pila de tarjetas ahí de ochentas, ¿eh? Sí. De esas que hacen daño, ¿no? Que se le claman al jugador, bueno, eso, más allá... En el alma, ¿no? En el alma, casi. Sí, sí. Que te revientan, digo, sí. Y en este caso no estamos viendo, ¿no? Tanto cuádruple bogey, o sea, tragedias de estas monumentales, no está viendo tanto. Yo al final, después de mucho pensar, entiendo que esto está ocurriendo así, entre otras cosas, ¿eh? Seguramente se me escaman. Es por los grines, ¿eh? No están siendo grines absolutamente diabólicos, ¿no? No se están viendo así, no se están viendo así. Oye, y el resultado no está siendo nada malo, ¿eh? A los frikis del US Open, como somos nosotros, por ejemplo, que, bueno, ya lo hemos explicado tantas veces, ¿no? Que al menos una vez al año sí nos gusta ver al jugador en este tipo de situaciones casi de caricatura, ¿no? Casi ridículas. Tampoco se nos está haciendo feo, ¿no? Ni estamos echando de menos nada, ¿no? Así que, ole, ole por la usa y ole por cómo está saliendo todo, realmente. Insisto, ¿no? Yo creo que son un poco los grines, ¿no? Porque si uno mira el RAF alrededor de green, eso es muy US Open. Si uno mira el RAF de calle, eso también es muy US Open, ¿no? Si uno mira la longitud del campo, pues también lo es, ¿no? Incluso por momentos la anchura de las calles, ¿no? Aunque aquí quizá, ya lo decíamos estos días, ¿no? Que quizá al ojo no se hace tan estrecho, ¿no? Como Wingfoot, por ejemplo. Exactamente. U otros campos, ¿no? Y son los grines, ¿no? Los grines sí estamos viendo algo más de control, ¿no? Sí, están más receptivos. Están más receptivos de lo habitual. Y después no son grines tan movidos, David, que esa es otra. O sea, los grines del US Open normalmente son muy movidos. Es decir, que fallas un golpe por un metro, te la coge una cuesta y acabas 12 metros lejos. Estos de Torrey Pines, siendo movidos, evidentemente, no son planos, pero no son tan movidos como otros, ¿no? Y están duros, ¿eh? Están realmente firmes, pero no ridículamente firmes, como a veces los encontramos, ¿no? Realmente el jugador en muchas situaciones, por ejemplo, aprochando alrededor de Green, de situaciones tan complicadas como ese Raph, a veces encuentran la manera de parar la bola o de controlarla, ¿no? De llevarla más o menos cerca. Acuérdate de Cineco Hills. Lo de Cineco Hills era terrible, porque es que no veías a nadie pateando a menos de dos metros, prácticamente. Es que no podían dejar la bola a un metro, a 90 centímetros, ¿no? Prácticamente no lo veías, no ocurría, ¿no? Y aquí sí, ¿no? Aquí estamos viendo muchos aprochitos y... Bueno, y que se está metiendo muchas desde fuera, ¿eh, David? Muchas. Se está metiendo muchas desde el Bunker, se está metiendo muchas desde el Raph, desde la zona de Antegrin, del Collarín, sí, sí. Sí, ¿no? Hay... Están rápidos, pero no vertiginosos, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Y en ese sentido están cumpliendo, ¿no? Claro. Nuestro querido amigo, el... Bodenhamer. Bodenhamer. Exacto, el pivote defensivo de la selección austríaca, Bodenhamer. Aseguró, ¿no? Que iban a tener una velocidad... Creo que era entre 12,9 y 13,5 en el... Eso es lo que están haciendo todos los días. Sí, sí, sí. Así es como se están cumpliendo. Y es... Y es... Y han cumplido, es verdad. Ahora... Tan, 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 tan... ¿Cómo es la música de Tiburón? Tan, 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 tan... Ahí está. ¿Cambiará? ¿Encontraremos algún cambio a partir de hoy, sábado? No sé, a mí la intuición y lo que nos llega desde allí me dice que no va a haber nada así brutal, ¿no? Y tiene pinta, ¿no? Porque les está quedando muy bien, les está saliendo muy bien y realmente dentro de lo que es un US Open hasta está siendo más o menos justo, ¿no? Así que no sé yo si va a haber mucho cambio, ¿eh? No sé yo si va a haber mucho cambio por parte de la USGA, aunque algo habrá, ¿no? Digo yo que a lo mejor el domingo sí nos encontramos ya unos greens quizá un poco más firmes, no lo sé. Yo creo que van a seguir más o menos por la misma línea, ¿eh? Sí. A ver, yo creo que el único cambio que va a haber es que el RAF va a estar un poquito más alto porque como no se va a cortar, pues obviamente lo poco que vaya creciendo de día a día, pues eso se acabará notando, me imagino, entre hoy y mañana. No demasiado, pero algo se notará. Y como tú comentas en cuanto a los greens, yo creo que van a hacer exactamente lo mismo. A mí me sorprendería que de repente, por ejemplo, digan, venga, pues hoy no le echamos agua a los greens, me extrañaría mucho. Todos los días lo están regando, todos los días los están cortando dos veces, les están pasando el rulo una vez, y yo creo que van a seguir más o menos igual. A lo mejor puede ser que hoy veamos más banderas complicadas que jueves y viernes, o sea, alguna vuelta de tuerca en ese sentido, de que estén más difíciles las banderas. O sea, pues quizá, pero no creo que mucho más. No, no, no creo que vaya por el tema de las banderas. Si acaso, el mundo rulo es importante en un US Open, es importante. Que a lo mejor el domingo le den dos pasaditas, pues no lo sé, igual caen en la tentación finalmente, oiga señores, que al final somos la busca. Pero ya te digo, a mí me está gustando mucho, y estoy delante de un US Open, tengo esa sensación, ¿no? Así que todo el mundo contento, entiendo, ¿no? También, Alejandro, no sé si tiene que ver o no, para no pasarnos el listo, pero también llevamos ya un tiempo, años, unos poquitos años hablando, de ese paulatino, casi imperceptible a veces acercamiento que está habiendo entre la preparación de los campos de la PGA de América, en su torneo, en el PGA Champions League, y la USGA, ¿no? Totalmente. No sé si es algo consensuado de alguna manera, pero es verdad, ¿no?, que cada vez estamos viendo campos en el PGA un poco más yuosopenizados, si nos inventábamos ya el término, y a la inversa, y a la inversa un poco, ¿no? Sí, parece que se están acercando el uno al otro, ¿no? Que el PGA está cogiendo detalles de la USGA en cuanto a la dificultad, dándole vueltas de tuerca a sus campos, y al revés, la USGA está cogiendo detalles del PGA para hacer sus torneos, pues, más, yo diría justos, ¿no?, sería la palabra, más que se mantenga ese nivel de exigencia, pero que, como tú bien decías, que no llegue a lo ridículo, que no llegue a lo extremo, ¿no?, que no llegue a una cosa que es ingobernable. Yo vuelvo a insistir, me gusta lo ingobernable esta semana del año, me gusta lo extremo, me gusta lo ridículo, es así, es como una especie de venganza personal contra estos tíos que juegan también al gol, ¿verdad? Sí, exacto, exacto. Yo creo que hay que reconocer que en el fondo es eso, ¿no? Estás todo el año viéndoles, envidiándoles muchísimo, ¿no?, con envidia de la mala, de la mala, mala, y dicen, bueno, pues venga, esta semana... Que sufran, que sufran un poco, ¿no? Sufrid, sufrid. Sí, sí, pero es verdad que al final este tipo de preparación, desde luego, les está dando la razón, ¿no?, porque al final la USGA lo que quiere es que los mejores del mundo estén pegándose por su torneo, o sea, ese es el objetivo final, ¿no?, que al final los mejores jugadores sean los que estén compitiendo por el trofeo, y desde luego, vamos, es que mejor no les puede salir esta edición, como hemos dicho, ¿no?, con 9 de 10 top 10 mundiales ahí pasando el corte y peleando por la victoria, 16 de 20 del top 20, o sea que realmente, en ese sentido, yo creo que estarán chocando puños en la USGA. Sí, sobre todo porque yo creo que en las reuniones previas, esas reuniones que uno se puede imaginar, ¿no?, señores, ¿cómo lo hacemos?, de la USGA, uno de los objetivos claros, claros, claros era, ¿cómo hacemos?, se preguntaron ellos, para que Richard Blank lidere el US Open después de las dos primeras jornadas. Exacto. Y ya está, se pusieron manos a la obra y ya está. No, pero ahora, hablando en serio, es impresionante, o sea, las lecciones, o las, no sé si llamarlo lecciones, que te deja este liderato de Richard Blank, ¿no?, o sea, como al final la cabeza lo es todo, ¿no?, absolutamente todo, ¿no?, porque al final, oye, ¿tenía o no tenía Richard Blank dentro de sí, no?, vamos a ver, para entendernos, el gol suficiente como para liderar, por ejemplo, un US Open después de dos rondas? Pues lo tenía, ¿no?, ahí está, ¿no? Totalmente. Y, sin embargo, ya ves, ¿no? No lo regalan, no lo regalan. Y, sin embargo, ya ves, ganaba su primer torno al circuito europeo con 48 años, ¿no?, hace nada, ¿no?, antes ayer, ¿no? Sí, sí, un jugador que sufría por mantener la tarjeta del circuito europeo, que se ha tenido que ir a jugar el Challenge varias veces, que, en fin, que tampoco ha estado tantas veces para ganar, o sea, que no es que tú digas, sí, es verdad, no ha ganado, pero, porque es que tenía una cruz del hombre, pero es que tiene 17 segundos puestos, ¿no?, tampoco, es que realmente es muy curioso, ¿no?, cómo funciona la cabeza, como tú comentas, ¿no?, David gana el British Masters, se suelta y dice, bueno, pues aquí estoy yo, ¿por qué no voy a competir yo aquí en el US Open? No, sobre todo que está absolutamente liberado, que realmente viene a disfrutar esta semana, a vivir la experiencia a tope, ¿no?, porque quizá entienda que no le van a quedar muchas opciones de jugar muchos US Open. Claro. Y es increíble, pero es así, ¿no?, a veces nosotros, entre bromas y veras, cuando estamos hablando con los jugadores, en los torneos y demás, se lo decimos, ¿no?, cuando, sobre todo, cuando alguien está pasando un, no sé, la típica mala racha, y que el propio jugador empieza a encerrarse en sí mismo y a pensar que, uff, es que no valgo, es que no me llega, y a veces se lo decimos entre bromas y veras, insisto, ¿no?, es que no sabéis lo buenos que sois a veces, y a veces no consideráis tampoco o no tenéis en cuenta la extrema igualdad que hay y que no tienes tanto que envidiarle y que no tienes tanto que envidiarle a jugadores que ahora mismo están tranquilamente instalados en el Top 100 Mundial o con la tarjeta del PGA Tour, ¿no?, en el bolsillo de hace años incluso, ¿no?, y lo sigo pensando, es que yo creo que realmente es así, ¿no? cuando uno da ese salto mental o ese salto de pantalla, ¿no?, por lo que sea, ¿no?, que uno empieza a creer o que encuentra la manera de enfocar su profesión, bueno, es un proceso que hay que incluso gente que no lo llega a dar, ¿no?, y realmente, visto desde fuera, tú estás viendo eso, ¿no?, que técnicamente, vamos a decirlo así, realmente no hay tanta diferencia entre este y este otro que, como hemos dicho, pues tiene la tarjeta del PGA Tour o etcétera, etcétera, ¿no? Pues sí, totalmente de acuerdo, David, al final esa es la lectura, ¿no?, que se puede hacer con Richard Brown y con Russell Henley también, ¿eh?, perfectamente, ahí están los dos con menos cinco liderando dos jugadores a los que nadie esperaba realmente que estuvieran ahí arriba después de 36 hoyos, que ya no es después de 18, ya han pasado 36, vamos a ver también qué pasa hoy, ya hoy es otra cosita, ya hoy no es lo mismo, ¿no?, ya hoy sales un sábado de US Open liderando en el partido estelar, vamos a ver cómo aguantan esa presión, ¿no?, Richard Blanc, ¿sabes?, si consigue mantener ese estado de he venido a disfrutar, venga, vamos, esto igual es la última vez en mi vida y voy a seguir jugando bien al golf, vamos a ver si no aparece un poquito más la presión, ¿no?, que sería lo lógico, por otro lado, y si... Pues seguramente, seguramente. Y si no es así, pues son unos fenómenos, así de claro, ¿eh?, si Richard Blanc consigue aguantar este estado que tiene, porque además es que está jugando que no es normal cómo está jugando de bien Richard Blanc a golf, especialmente ayer, ¿no?, la ronda de ayer que se hizo menos cuatro, es que casi no se pudo hacer un golpe más de los que se hizo, porque es que de ti a green yo no he visto a nadie jugar mejor que Richard Blanc, estaba siempre en calle, siempre en green, y además con opciones relativamente razonables de Verdi, y, bueno, muy sorprendente, ¿no?, cómo está jugando. Pero eso, vamos a ver qué ocurre hoy, ¿no?, que ya empieza, digamos, ya empieza a picar un poquito más, ¿no?, la presión de decir, oye, que cuidado, que ya no digo ganar, pero que pueda aquí hacer un top 5, un top 3, que me cambie completamente mi panorama por delante, ¿no?, aunque él ya está liberado de todo eso, eso también es verdad, ¿no? Es una gozada ver cuando Russell Henley está ahí arriba, ¿no?, y entonces se gana, pues, esos minutos de televisión, bueno, que en este caso fueron todos, ¿no?, porque ayer se le dio muchísimo, por ejemplo. Claro. Es una gozada volver a recordar cómo patea, ¿verdad?, Russell Henley. A mí es de esos jugadores como cuando Ricky Fowler está bien y va pateando. Sí, se parecen mucho, de hecho, pateando. Es de esos jugadores que te das la vuelta y dices, mamá, mamá, yo quiero patear como Russell Henley. Exacto, yo de mayor quiero patear como Russell Henley. Ya no es que invoque más o menos, que es que está invocando muchísimo, claro, y eso al final produce un impacto subjetivo que te estalla la cabeza, claro que sí, ¿no? Pero es cómo está, no sé, en la bola, no es cómo toca la bola, que no sé, esa mezcla de determinación y ligereza, templanza, cómo le rueda, en fin, me encanta cómo patear Russell Henley, la verdad. David, un repaso a los tres españoles, antes de meternos en lo que puede pasar este sábado, en los horarios de salida que son muy interesantes y en nuestra visita habitual a nuestra sección patrocinada por la Costa del Sol. Los españoles, empezando por John Ram, está con menos tres, dos vueltas de 69 y 70, solo tres, solo cuatro jugadores han firmado dos vueltas bajo par, jueves y viernes, John Ram es uno de ellos, está con menos tres en la quinta posición, ¿qué te dice la situación de John en el torneo, lo que le viste ayer, lo que le viste el jueves, no sé, ¿qué podemos esperar para este fin de semana? A ver, lo primero que se le ocurre a uno es pensar que la vuelta ayer quizá fue hasta la mala, porque si es así pues ya tenemos campeón del US Open y se llama John Ram, pero claro, esto me lo estoy inventando yo ahora mismo, pero es que realmente ayer John lo pasó mal, o sea, ayer John le costó coger calles, anduvo por ahí, bueno, en la arena, como escribías tú, literalmente, literalmente tuvo que bajar a la arena a luchar como los gladiadores, porque literalmente se le veía de un bánker iba de un bánker a otro, ¿no? Once sacadas de bánker tuvo que hacer, once sacadas de bánker durante la ronda, que es una barbaridad en 18 hoyos, imagínense. Pero incluyendo ahí los bánkers de calle? Sí, incluyendo los bánkers de calle, sí, 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 bueno, al final estuvo en un 10% de los bánkers de Torrey Pines, del recorrido sur. Bueno, concretamente estuve en 10 bánkers, porque hubo uno en el que pegó dos veces, desde el bánker. estés ya hayas pisado el 10% de los bánkers del campo, pues no está mal, ¿no? Por eso, ¿no? Por eso te decía que realmente no fue su día, ¿no? No es que digas, bueno, como... No estuvo bien, no estuvo bien, decía Green. Fue una tarjeta de 70 golpes muy, muy peleada, ¿no? Si uno se emocionara y pensara ¿y si esta ha sido su ronda mala, ¿no? Y la ha sacado a lo Tiger, ¿no? Que la ronda mala las convertía en un menos uno, en un par, menos uno, incluso menos dos, ¿y si ha ocurrido así, ¿no? Claro. No sé, a mí ayer me daba por pensar eso, ¿no? Que y si es esta la vuelta mala, ¿no? Después de lo que ha sufrido y de lo bien que la ha sacado adelante e incluso que al final nos hemos quedado y supongo que él también con ganas de más porque incluso falló una opción clarísima de Verdi que se dejó ahí en la recta final, no tenía ni metro y medio ese par, ¿no? En el hoyo, ¿qué hoyo era? 15, ¿no? En el 15, y justo después de embocar desde el bánker en el 14, sí, sí, que pegó un tirazo espectacular en el 15. Bueno, una gran salida con el drive y después un tirazo. De hecho, a partir de ahí jugó muy bien, John. O sea, el 15, el 16, el 17 y el 18. Es verdad que esos cuatro hoyos lo jugó muy bien y bueno, eso es lo que también anima a pensar que algo encontró ahí que a ver si lo puede llevar a práctica porque evidentemente como jugó ayer, si vuelve a jugar sábado y domingo como jugó ayer de Tía Green en líneas generales, es imposible, o sea, es que no hay manera humana de aguantar en la cabeza del US Open fallando tantas calles, no sé, es que cogió cinco calles nada más, John, y claro, es que se hace muy difícil con ese RAF. O sea, en el fondo creo que sí estamos un poco legítimos para pensar eso, ¿no? Estadísticamente quizá se pueda pensar que John va a coger siempre más calles ya, ¿no? De lo que hay que al final, no lo sé, no lo sé, pero será difícil que coja menos que ayer, ¿no? Muy difícil. Ayer en realidad su vuelta fue muy perfil Tiger, muy, muy, muy perfil Tiger, es decir, aguantó el chaparrón, salió de situaciones, la embocó desde la arena, en fin, fue salvando dificultades, fue haciendo recuperaciones más o menos delicadas, y una vez que pasó la tormenta, aquí estoy yo, me llamo Tiger Woods, y ahora te vas a enterar, ¿no? ¿Cuántas vueltas ha hecho Tiger así? Sobre todo en los medios, ¿no? Incluso te diría en los U.S. Open, ¿no? Es decir, aguantar el tirón incluso 15 hoyos, y ahora en este ratito final que algo he encontrado o que he enderezado el drive, pa, 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 te pegaba tres guantazos y encima pues acababa con una vuelta de menos dos, menos tres, ¿no? Y no anduvo tan lejos, John, de hacerlo tan bien. No anduvo nada lejos. A mí, sinceramente, a bote pronto, de todos los grandes nombres que están jugando este U.S. Open, y no mirando la clasificación, sino mirando cómo están jugando, a mí es el que me parece que mejor lo está haciendo. Lo cual, oye, pues ya es un paso adelante. Es decir, es verdad que muchas veces el hecho de ser español te influye mucho para lo bueno y para lo malo. O sea, para lo bueno en el sentido de que te vienes mucho más arriba porque, oye, porque al fin y al cabo nosotros qué queremos, pues que gane John Ramm el U.S. Open, o que lo gane Sergio, que lo gane Rafa, evidentemente, ¿no? Entonces, eso te hace verlo a lo mejor con unos ojos más subjetivos de lo normal. Insisto, para lo bueno y para lo malo. Es decir, cuando le salen mal las cosas parece que ha sido un desastre volcánico y cuando las cosas lo hacen muy bien pues parece que ha sido el éxtasis, ¿no? Y sinceramente, yo intento salirme, ¿no?, de esa visión subjetiva, lo intento ver desde arriba y yo, si en lugar de ser John Ramm el que es John Ramm ahora mismo, el que está ahí situado con menos tres, fuera Coepka, diría, joder, qué miedo da Coepka, porque si en la vuelta mala se ha sacado un 70, el primer día jugó como jugó, que jugó bastante bien John, está pateando como está pateando, que es que está pateando muy bien. Entonces, la verdad es que pienso en él y pienso en ganador de US Open, pero claro, también sabemos cómo es el golf y que estamos a hoyo 36, estamos en la mitad del recorrido, vamos a ver qué es capaz de hacer en los últimos 36, ¿no? pero desde luego a día de hoy en mitad del torneo yo intento ser lo más objetivo posible y digo, joder, mi candidato es John Ramm a ganar el US Open. Muy de acuerdo, muy de acuerdo, no se está vendiendo ninguna moto, ¿no? Si tú ahora mismo piensas eso, ¿no? o lo ves así, ¿no? No creo que estés vendiendo ninguna moto, ¿no? Sinceramente, ¿no? Por el hecho de que es español y de que tenemos muchas ganas, ¿no? Sobre todo, a ver si este sábado consigue aguantar, mantenerse y meterse, meterse de cabeza en uno de los tres últimos partidos, dos últimos partidos del domingo, que es lo que realmente le ha faltado un poco en su trayectoria en los grandes, ¿no? Tiene muy buenos resultados en grandes, tiene ya un buen puñado de top ten, pero le ha faltado quizá, ¿no? Todavía salir del domingo pues ahí, ¿no? A un golpe del líder, a dos, a tres a lo sumo y ahí metido, en los dos últimos partidos, tres últimos partidos. Eso sí que le ha faltado un poco a John y gane o no gane, que vaya viviendo y encontrar también esa experiencia. Que por lo menos se ve ahí en esos últimos nueve hoyos con opciones, ¿no? Realmente de ganar, ¿no? Hasta el final. Sí, así es, así es. Y todo pasa David por el pater, ¿tú crees? Fundamentalmente, porque mantenga este nivel de pater que está ofreciendo, que es tan fiable. Sí, esa sensación, ¿no? Que transmite, porque ayer, insisto, ayer falla también un par de par relativamente corto en el... No, en el... Ah, perdón. el del 15 era muy corto. Sí, el del 15 era de, bueno, muy corto, de metro y medio. Sí, sí, el del par, ¿no? El del par en el 13. Sí. Es decir, que ayer no es que digas tú pater o como Ángeles. Que no falló un par. No, 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 también se le escaparon, es verdad. Sí, no, y de hecho el último gran despertador en su vuelta viene invocando desde la arena, ¿eh? Prácticamente. es verdad, el 14, sí, sí, cierto. O sea, no es que tú digas, no, ayer le salvó solo el par. No, 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 yo casi estaba pensando en otra cosa, ya casi estoy dando por hecho que ahora he encontrado bastante serenidad en los grines y que como John afine un poco el fin de semana desde ti, claro, claro, o se parezca más... Al revés, ¿no? Dice, como se parezca más al del jueves, ¿no? Cuidado, ¿no? Claro, claro, es que como se parezca más al del jueves va a empezar a parecerse más también al del memorial, ¿eh? Y es que se aprieten todos los machos, ¿no? ¿Qué te dice? John, el propio John, mira, vamos a escuchar primero lo que dijo John ayer que yo creo que es interesante y ahora ya seguimos y hablamos de Sergio y de Rafa. Sí, no, es un poco lo bien que le pegué ayer y hoy un poco lo mismo, no, no es que no ha sido tan malo, lo que pasa es que simplemente al principio no han salido y es muy fácil ponerse tenso en este campo. Cuando estás jugando un US Open, sabiendo que cada calle es importante y fallas las primeras como he fallado, pues es fácil tensarse. Lo bueno es que he podido, digamos, maniobrar los problemas, ¿no? He podido poner la bola en sitios que me da opciones para par y bueno, he sobrevivido los primeros 14 hoyos, sobre todo es estrecho entre el 10 y el 12 y luego los últimos hoyos es cuando ya me he soltado un poco, no he pegado un gran golpe en el 15 desde el T y he jugado muy bien al final. Sí, una cosa técnica que no te suele preguntar, pero bueno, primero, el pad está funcionando muy bien y segundo, parece que los golpes que estabas hablando, el 13, el 18, es un draw con el drive que está llegando a una barbaridad. ¿Qué estás haciendo con esto? ¿Qué es lo que estás trabajando? No, esto, empecé hace un año, año y poco, hablé con Dave porque quería incluir un draw desde el T, ¿no? O sea, al final, se me da también pegar un fade, pero hay veces que si eres capaz de pegar un draw, te va a ayudar mucho, ¿no? Sobre todo en el hoyo 12, en el hoyo 13, por ejemplo, puedes usar el viento y lo único que hago, no cambio nada de técnica, es poner la bola más adelante y apuntar a la derecha. Simplemente, con la bola adelantada, la cara al palo llega un poco más cerrada de lo normal y ya puedo pegar un draw. Que el fallo en sí, si fallo, es bola recta, que nunca va a ser un problema, ¿no? Que es un poco lo que me ha pasado en el hoyo 9, los dos días. En el 18 he pegado un fade, pero el 15, por ejemplo, ha sido una que ha sido así un poco más recta, es algo que ayuda, ¿no? Que me da un poquito más de distancia, la del hoyo 13, la verdad que ha sido increíble y bueno, sigo trabajando en ello, no es algo que sea fácil con los palos largos para mí, sobre todo el drive, pero va mejorando, ¿no? Y este año estoy viendo un poco los frutos del trabajo porque voy siendo más consistente. Oye, Torri, aparte de la historia que tiene para otros, para ti tiene mucha, ¿no? Y cuando estás jugando hoyos, me imagino que vienen recuerdos de buenos momentos en esos hoyos y de cosas que has hecho. ¿Algunos ejemplos? Más que nada, me vienen recuerdos de pads que he tirado, ¿no? Pads que he visto a gente tirar en los greeners y aprender de ellos. Más que nada es eso. No te creas que llego al tee del 13 y me acuerdo del eagle que hice hace un par de años o el 18, ¿no? Eso está en el pasado y en el pasado está. A no ser que tenga exactamente el mismo golpe, no me voy a acordar, pero cuando estoy en el green y tengo ciertos pads, sí que me acuerdo de los pads que tiene en el pasado y cómo han reaccionado. Estamos en vivo con John Ram, lo que significa tirar bajo par los dos primeros días y darte la oportunidad del fin de semana, John. Increíble porque es algo que en un US Open es muy fácil, digamos, escaparse, ¿no? Es muy fácil que se te vaya un poco el resultado y acabar con un par de golpes de más, ¿no? Y yo creo que estos dos días he hecho un gran trabajo para mantenerme ahí y darme opciones, ¿no? Y he acabado fuerte los dos días las vueltas, así que muy contento. Bueno, como mínimo voy a estar a dos golpes que en un US Open no es nada, así que ojalá pueda seguir jugando así de bien y bueno, lo importante que es nunca de verdad he estado fuera de lugar con peligro de hacer un número muy grande, ¿no? O sea, siempre he estado con opciones de par y si no, con un bogus en estrés. La vida es de revanchas, de oportunidades, John, lo que significa dártela. Lo que he dicho, lo he dicho un poco en inglés, ¿no? Cosas buenas pasan a gente buena y es un poco, digamos, esperamos el creer en karma un poquito, ¿no? Aunque estamos hablando de cosas que no puedo controlar porque lo que pasó hace un par de semanas de verdad no podía controlarlo, sí que espero que haya un buen karma en el futuro. No sé si será esta semana o no, pero en el futuro algo bueno vendrá. David dice, John, que la clave estuvo en los hoyos 10, 11 y 12, concretamente, ¿no? Que mete tres pads pues muy importantes. Pues mete un pad más de cuatro metros, otro de tres y otro de dos y medio para salir vivo, digamos, ¿no? Esa fue la parte de la vuelta donde John dice, aquí sobreviví. Y dice que... Muy taller, ¿no? Muy taller, muy, muy taller. Sí, sí, sí. Muy taller. Totalmente. Es verdad que no metió ningún puro ayer, ¿eh? O sea, no metió ningún pad que tú digas, bueno, vaya pad ha metido de ocho metros, que los está metiendo la gente, también, ¿eh? De siete, ocho, seis metros. Algunos pads están cayendo. No metió ninguno, pero sí que metió pads cruciales, ¿no? De los que te mantienen en la vuelta. Quizá por eso también se frustró tanto y se cabreó tanto, ¿no? Como se vio en televisión en el hoyo trece, porque venía de sufrir tanto en el diez, en el once y en el doce, que de repente metió un drive buenísimo en el trece y el segundo golpe lo falla y ahí se desespera, ¿no? Dice, joder... Bueno, es que la calle que coge en el trece es la segunda que coge en el toque día. Así que... Claro. Llegó el pobre con unas ganas ahí al fairway diciendo, te voy a reventar, querida bola. Te voy a reventar, querida bola. Además, en un par cinco donde hay que pegar dos soberanos de pinazos para acercar la green, ¿no? Sí, sí, sí. Y decía que tenía palo de sobra. Dice, tenía una madera cinco, para mí era palo de sobra y claro, verla como la fallé, lo mal que le pegué, que se me fue tan a la derecha y encima que sabía que se me iba a quedar en un mal sitio, dice, por eso me desesperé bastante. Pero bueno, quiero decir que él consigue sobrevivir y después dice, y después encuentro la manera. Y lo explica, ¿no? Creo que es interesante, lo explica sobre todo en inglés, ¿no? En la parte en inglés de la rueda de prensa explica John que él muchas veces el error que comete en su swing y que es cuando tiene problemas con el swing y le cuesta meterla en calle y en green es que tiende a desgirar un poco más lento, que se queda un poquito atascado, ¿no? Ya digamos que pierde velocidad en el desgire y que eso él lo tiene en la cabeza y de vez en cuando pues dice, a ver si me está pasando esto y que eso es lo que pensó y que en el 15 fue el primer drive que pegó diciendo, mira, a por todas, vamos a meterle velocidad aquí al desgire y en ese sentido pues hay que decir que se fue muy contento a la cama John porque el drive del 15, el del 17 y el del 18 son inmaculados, o sea, impecables los tres drives que mete precisamente teniendo esa sensación en la cabeza. Así que, bueno, ojalá. Sí, más que velocidad yo te diría que es coordinación, fíjate, ¿no? Al final él no siente que su swing está siendo en bloque, digamos, ¿no? Y con todas las partes perfectamente coordinadas, ¿no? Y bueno, pues es que este es el tema, ¿no? Que estábamos comentando, es que es que John al final se hace un menos uno con problemas en el swing durante la vuelta en un US Open. Dándole vueltas a la cabeza, sí, sí. Entonces, claro, creo que es muy sencillo sacar la moraleja positiva, ¿no? Claro, si realmente encuentras estabilidad en el swing y el equilibrio y tal y recuperas, digamos, ese puntito de confianza, pues lo vamos a tener ahí sí o sí, ¿no? Sí o sí. De momento su US Open está siendo la hoja de ruta, vamos, la firmamos, ¿no? Sin duda. El miércoles seguro, Totalmente, totalmente. Bueno, y Rafa Cabrabello más dos, ese final, bueno, ya más o menos lo hemos comentado, intentar, yo creo que la clave de David al final es intentar borrar cuanto antes, pues, todo lo que pasó en ese tramo final. Es verdad que Rafa en la vuelta de ayer sufrió más que el jueves, ¿eh? De día green, o sea, realmente cogió siete calles y cogió ocho greenes nada más, Que es poquísimo en un US Open, pero es verdad que había conseguido sobrevivir, pues, aprovechando las opciones de verde que le salían, metiendo muy buenos pads, porque metió muy buenos pads otra vez ayer en los primeros nueve hoyos, y cuando se le escapó quizá, o se le perdió esa magia que había demostrado hasta ese momento, pues ya empezaron los problemas, claro, si no estás en green, lo normal es que antes o después, por muy bien que lo hagas, acaben apareciendo los problemas, ¿no? y eso es lo que le ocurrió, o sea, que yo creo que el futuro de Rafa en este US Open pasa porque recupere esa consistencia del jueves, ¿no? Ese buen juego de tía green que sí mostró el primer día. Sí, así es, lo tuve todo y, bueno, ayer de hecho empieza su vuelta, en el hoyo uno mete un pad de siete metros para rodar el pad, y en el hoyo dos hace berdi pues desde casi seis metros, cinco, cinco metritos, vamos, ¿vale? Esto realmente no es algo con lo que puedas contar siempre, ¿no? Pero, sí, es una pena esos últimos hoyos donde se carga demasiado de golpes, ¿no? Cuando realmente estaba manteniendo una vuelta bajo par que era, vamos, de oro y diamante, ¿no? Sí, de oro y diamante, ¿no? Totalmente, y además se le escapan tres pads de un metro, tres pads de un metro, ¿no? Que duele mucho porque, claro, al final del día es impepinable acordarte de ellos, es decir, es que, claro, me pones en los tres pads que lo hubiera metido y ya en lugar de más dos estoy menos uno, ¿sabes? Que es que cambia completamente su situación en el torneo, Sobre todo yo creo que ese pad en el nueve le hizo mucho daño, ¿no? Ese pad, pues prácticamente, bueno, un metro tenía, si es que llegaba al metro y lo tira muy mal, se le cierra la cara del palo y lo falla, Ni siquiera toca hoyo, ¿no? Yo creo que ese pad le hizo daño, después volvió a fallar otro cortito para Bogui, ¿no? En el, pues en el hoyo 17, ¿no? Donde hace el doble bogey, en el hoyo 17 falla otro muy cortito para Bogui, en definitiva, que al final se le acabaron juntando todo lo que había ido salvando, pues se le acabó juntando, ¿no? En los segundos, en los segundos nueve y acabó con ese más dos, pero aún así, lo que tú mismo comentabas, David, hay que hacer la lectura positiva y decir que todavía tiene mucho que ganar en lo que queda de US Open. Sí, que supo revolverse y en una jornada, puf, eso, silvestre, silvestre, un poco silvestrada, bueno, fue capaz de hacer cuatro verdis, ¿no? Que está ahí y que efectivamente, ayer se le echó un poquito encima del US Open, se le hizo un pelín larga la vuelta al final, pero traía margen, que eso lo había currado él y, bueno, le sirvió para pasar el corte incluso sin grandes apuros, ¿no? Y lo vamos a tener ahí el fin de semana, ¿no? Y lo dicho, ¿no? Que es que, vamos, puede darse la vuelta a la tabla, ¿no? En estos 36 hoyos que quedan y hay mucho, mucho, mucho por hacer, por ejemplo, ahora que estamos hablando de Rafa, ¿no? Pues Rafa, que está ahora mismo más dos total, pues si conseguís hacer dos vueltas al par, que es mucho decir, quizás sea muy complicado, ¿no? Pero dos vueltas al par de Rafa es que igual le meten en el, si no es en el top 10, ahí, ahí, ¿no? Sí, cerca del top 10 de luego. Es decir, que es muy difícil, pero que tampoco es algo que parezca un sueño, algo impensable, ¿no? El jugar al par estos 36 hoyos que quedan, ¿no? Bueno, o sea, hay mucho que hacer y que decir aquí, al final está en el puesto 30 ahora mismo. Exacto. sí, sí, está muy bien colocado. Esto es siempre lo de las sensaciones, David, ¿sabes? Si vienes desde detrás y estás en el puesto 30 y de, bueno, mira hacia arriba que a ver qué pasa, pero claro, como él venía desde arriba y bajando, pues claro, al final es, te queda la sensación más negativa, ¿no? de que has ido perdiendo posiciones, pero es verdad, hay que ser frío y analizar que, oye, que si a ti te dicen el jueves que vas a estar en el puesto 30 del US Open después de dos rondas, pues igual ni tan mal, ¿sabes? O sea que, está claro. Y Sergio, más tres, pues se dejó la vida. Mira, Alejandro, hay que pensar que Francesco Molinari salía ayer, pues en la misma posición que Rafa, con menos tres, y le pasa algo parecido, fueron por distintos caminos, ¿no? Lo de Francesco fue más un gota-gota, más que entrar en gravísimos problemas, bueno, en la tarjeta de Rafa encontramos al final dos dobles bogey, ¿no? No fue el caso de Francesco, pero Francesco fue perdiendo un poquito, eso, iba perdiendo la ventaja gota-gota, ¿no? Y sin poder hacer verdis, ¿no? Que solo hizo uno, ¿no? Pero bueno, que esto, vamos, que ocurre en todas las casas, ¿no? En las mejores familias, ¿no? En el US Open. Que te decía, que Sergio García, pues, que lo vimos luchar como, bueno, pues, de manera brutal por pasar el corte, sobre todo cuando se le complica la vuelta a mitad, a mitad de día, ¿no? Diría, ¿no? Que realmente es que no consigue poner una bola en la calle, ahí sufre con todo lo que puede y acaba salvando la situación, acaba metiéndose en el corte y, bueno, da la sensación de que no es el Sergio García brillante, o por lo menos de momento no lo ha sido, ese Sergio García que es capaz de jugar y de coger una calle detrás de otra y un green detrás de otro, que es clave, ¿no? en este US Open, pero, bueno, es Sergio García, nunca sabemos si esa versión la va a poder dar hoy, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que la historia de ayer de Sergio García nos la han contado varias veces en los últimos tiempos en los medios, es algo que, repetitivo, es decir, y además en jornada de viernes, ¿eh? le ves salir a jugar, bueno, ayer Sergio juega uno de primeros hoyos más que notable, o sea, sí, sí, y que uno entiende más que suficientes como para haber obtenido mayor botín y haberse dejado de líos y agobios, ¿no? Sí, sí, al final de la vuelta, pero por una cosa o por otra no lo consigue, se mantiene ahí y luego llega ese, y luego es cuando realmente aparece el fantasma, Que es que yo creo que realmente se le aparece y dice, es él quien realmente está pensando, a ver si me va a volver a pasar lo mismo. A ver si ahora con todo lo que he jugado ahora empiezan los problemas y me quedo fuera del corte. Sí, y ayer lo que nos encantó, yo creo, a todo el mundo de Sergio fue que cuando hace ese doble boi en el hoyo 2, ¿no? Que era su décimo hoyo de la vuelta, yo creo que a todos se nos ha parecido el mismo fantasma que a Sergio. Ay, 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 que esta historia ya me la han contado últimamente demasiadas veces, ¿no? Y realmente, prácticamente, ¿no? Esa partida ahí cuando empieza a jugar incluso sube un punto, ¿no? El nivel de su gol, ¿no? Y increíblemente, Bubba Watson las iba dejando más lejos y las iba enchufando todas, bueno, hasta el punto que Bubba Watson hace 5 verdis en los últimos 6 hoyos jugando muy bien, pero ya te digo, en esos 5 verdis... Pero peor que Sergio, jugando muy bien, pero peor que Sergio. En varios de esos hoyos, salvo en uno que dejó dado el verdis, que la dejó a un palmo y medio, prácticamente en todas las demás esas ocasiones estaba Sergio más cerca pateando detrás de él para verdis, ¿no? Y uno la enchufaba y otro no enchufaba absolutamente nada, ¿no? Dolió especialmente la del hoyo 8, puede ser sí, el par 3, ¿no? Sí, el par 3, que pegó un tirazo, Sergio, sí, uno de los mejores tiros del día. Pegó un tirazo para cerrar el asunto, Es decir, bueno, ya está, no pasa nada. Venía del bogey del 7, además, o sea, que era importante. Exactamente, ¿no? Era importantísimo porque además dices, voy a hacer verde aquí justo antes del último par 5, que aunque no sea un par 5 absolutamente, vamos, que no sea un caramelito, pero bueno, no deja de ser un par 5 y si lo juego bien, me voy a dejar una muy buena opción de verde y prácticamente, fíjate, es que era ya del hecho de sufrir por el corte a voy a volver a mirar hacia arriba, ¿no? Si acabo verde y verde. Exacto. Y no mete el par, ¿no? Es que ayer tuvo esos días, Sergio, de... ¡Ay, ay! No entraba nada, porque además hay que volver a dar el dato, ¿no? Es que ayer Sergio hace dos verdis y el par más largo de verde y que mete ayer es de cuatro pies y unas pulgadas, o sea, es decir, de un metro treinta. Es muy difícil, es que así es muy difícil. Es que si tú no tienes un bon... Claro, y ahora te lo comparo con Bubba Watson, también lo hemos hecho ya en Tengol, ¿no? Claro, lo comparas con Bubba Watson en una semana como esta, cualquier semana, ¿no? Pero mucho más en una semana como esta, es que te vas ahogando, 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 ¿no? Con perdón, ¿no? Porque con perdón de ahogando, ahogando, que a estas horas de la mañana me sale mal. No, sale gráfico, sale gráfico. Pero es verdad, ¿no? Es verdad. Insisto, los dos par de verde, de cuatro pies, luego todos los que tuvo, es que no se dio un alivio de esos, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. No le salió nada, es de esas veces que tú dices, no ha caído nada a su favor, ¿no? Ningún bonus, casi todos, bueno, solo hay que verlo, ¿no? Casi todos están teniendo algún bonus, ¿sabes? Un par largo que metes, una que metes desde el bánker, una que metes desde fuera, o que la dejas dada, ¿no? Una en la que estás sufriendo en una situación complicada. o un par de cinco metros, que es que ya no lo llamamos ni bonus, ¿no? Sí, bueno, esos son, se meten, y punto, se meten, ¿no? De vez en cuando, y la verdad es que no, no los está teniendo Sergio, a ver si esa dinámica... Es verdad que metió un par de dos metritos y medio largos para salvar un par en un monto también muy importante de la vuelta, pero bueno, poco más. Ese es el más largo que metió, ¿no? Sí, sí, sí. Y no son alegrías, ¿no? No considerarse alegrías de Verdi, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a ver si esa dinámica cambia y podemos ver la mejor versión de Sergio, porque de Sergio sí es un jugador que te crees que se haga menos cuatro hoy, porque lo es, porque es ese tipo de jugador. Es verdad que hace tiempo que no lo hace en un grande, hace tiempo que no se da una alegría de este tipo, como tú decías, David, en un grande, es decir, venga, una gran vuelta, aquí está, pum, la pongo ahí y me meto en la pelea por todo. Pero bueno, a ver si es hoy, ¿no? Porque desde luego la necesita, necesita una vuelta de ese pelo, un menos tres, un menos cuatro, para tener alguna opción el domingo o por lo menos poder mirar hacia arriba en la última jornada. Sabemos que va a ocurrir, sabemos que va a ocurrir porque somos muy listos, sabemos que va a ocurrir que alguno de este amplio grupo de jugadores que están en más cuatro, más tres, y que van a salir ahí por delante, sabemos, porque somos muy listos, que alguno de ellos va a hacer la vuelta del día, ¿no? o por ahí, y se va a meter en la pomada. Bueno, pues ¿por qué no pensar que pueda ser Sergi, ¿no? Mira, por ahí tenemos a Toby Fleetwood, más tres, tenemos a, pues el mismo Jan Poulter, más tres, a Paul Casey, más cuatro, a Jordan Spieth, más cuatro, cualquiera de esos nombres no me sirve, ¿no? En un momento dado, ¿no? Igual es el mismo son Loury, que está más cuatro, sabemos, porque somos muy listos Alejandro, o mira, Ileki más Udama, más tres, Rafa, más dos, y Phil Mickelson, ¿eh? Phil Mickelson más dos, ayer el tipo se sacó una vuelta espectacular, como diciendo, voy a morir matando, y aquí me van a tener que echar a patadas, ¿no? Porque si no, yo voy a intentar meterme en todo, darme mi opción, darme mi opción, ¿no? Va a ocurrir, va a ocurrir, algunos de estos jugadores que hemos citado ahora mismo, hoy va a ser, si no la vuelta al día algo muy parecido y se va a meter, se va a poner bajo par o por ahí y se va a meter. Bueno, bueno, me adhiero, me adhiero a tu teoría, porque no va a ser serio. Ojalá. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino, vamos a hablar de, pues, de uno de los referentes en la Costa del Sol, uno de los campos referentes de esta zona de España, porque vamos a hablar de el Paraíso Golf. estén muy atentos, ¿eh? Porque hay cosas muy interesantes que han hecho durante la pandemia y si lo conocen se van a sorprender y si no lo conocen, pues también, porque es un campo que realmente merece la pena jugarlo. Hablamos del Paraíso Golf y luego a la vuelta terminamos con los horarios de salida. Que no se pierdan porque es que son brutales, son brutales. David Ramos, director general del Paraíso Golf. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenos días. Aquí todo bien. Todo bien. Siempre se está bien en la Costa del Sol, ¿verdad? Siempre se está bien en la Costa del Sol. Correcto, no es mal sitio para estar. Hoy un poquito de viento, pero temperatura ideal para jugar el gol. Bueno, como ya saben todos nuestros oyentes, esta es una sección que está patrocinada por la Costa del Sol y nuestro gran objetivo, nuestra intención con esta serie de entrevistas es a todos nuestros oyentes, a todos los oyentes de esta bola provisional y a los lectores en general de Tengolf, ponerle los dientes largos con los campazos que tenemos en la Costa del Sol, con las instalaciones, con los diseños que tenemos en esa Costa del Golf, llamada y que es sin ninguna duda una referencia tanto en Europa como en el mundo a la hora del turismo y del turismo de golf. Entonces queríamos conocer un poquito más, para el que no lo conozca, que yo creo que son poquitos, seguro, pues cómo es el Paraíso Golf, por qué hay que ir a jugar al Paraíso Golf y qué es lo que se va a encontrar el jugador de golf en el Paraíso Golf. Muy bien, pues mira, la verdad es que tienes razón, tenemos un destino privilegiado, no solo por el clima, sino por la variedad de campos que hay en esta zona. El Paraíso es uno de los primeros campos que existieron en la Costa, del 73, por lo que en esta zona, bueno, viene a ser uno de los campos originales. Es el primer campo que hizo Gary Player en Europa, es un campo que hizo junto con Rob Kirby y, bueno, en aquella época, digamos, las fincas eran terrenos mucho más agradables para poder hacer diseños y hicieron un trabajo estupendo. Tenemos aquí 52 hectáreas de superficie en total, la horografía del terreno muy suave y hizo un campo muy variado con pares tres cortos, pares tres largos, pares cuatro cortos, pares cuatro largos y lo mismo con los pares cinco. Entonces, un campo que la verdad tenemos mucho éxito porque va muy bien a los jugadores de todos los niveles, ¿no? Vuelvo a decir que en aquella época el terreno era bastante más asequible, las calles son muy anchas y es un campo que tenemos muchísimo éxito de jugadores de todos los niveles. La ubicación, pues estamos solo a unos diez minutitos de Puerto Banús, dirección Estepona, estamos en el término municipal de Estepona y es un campo que los socios en el 96 se agruparon y compraron. Actualmente tenemos unos 500 socios activos, pero acogemos un montón de visitantes por los años. Tenemos un montón de jugadores que vienen en verano de interior, de España interior y en primavera y otoño pues tenemos muchísimos jugadores de Inglaterra, Irlanda y, bueno, Norte de Europa, Escandinavos. Y gente que ha sido muy fieles, nos vienen todos los años, principalmente eso, primavera y otoño, vienen al avión, juegan campos de la zona y Paraíso suele ser uno de los que siempre nos escogen. Claro. David, para el que no lo sepa, bueno, está bastante claro por tus palabras, ¿no? Pero el Paraíso es un campo de grincio, en el que uno va, compra su... Infi sale a jugar, no tiene ningún problema. Absolutamente, absolutamente. Es una estructura bastante habitual en esta zona y es que los campos son... Tenemos una masa social, pero la mayor parte de nuestros ingresos vienen de visitantes de vacaciones. Entonces, el campo está abierto a todo el mundo. Es cierto que sí tenemos competiciones de socios algunos días de la semana, pero tenemos muchísima disponibilidad para gente de fuera. Claro. Y la pregunta del millón, David, ¿cómo ha sobrevivido el Paraíso Golf a toda esta pandemia? Imagino que, bueno, por esa bolsa de socios que tenéis y encima, al ser ellos dueños del campo, pues seguro que un poquito menos a lo mejor que otros lo habréis notado, pero seguro que también se ha dejado sentir, ¿no? La verdad es que hemos tenido suerte. Nosotros, a nivel de previsión, obviamente nadie podía ver que venía una pandemia, pero sí tenía muy claro que el Brexit en esta zona que tiene un montón de clientes británicos iba a ser media. Entonces, yo cambié un poco la estructura del club hace cuatro años con la noticia del Brexit y hemos estado haciendo más socios, también tenemos fondos reservados y hemos superado la crisis esta de la pandemia bastante bien. De hecho, hemos hecho lo contrario a muchos clubes, ¿no? Cuando nos obligaron a cerrar el año pasado, en marzo, me reuní con la Junta y dije, mira, tenemos fondos reservados, esto parece que es el fin del mundo, pero de todo se saldrá. Tengo una oportunidad aquí que no sabemos si son dos, tres meses en los que el campo va a estar cerrado y no por problemas climatológicos y les pedí que me cediesen algo de los fondos reservados para poder hacer inversiones en el campo. Entonces, cosas que son muy complicadas hacer con el campo abierto. Claro, claro. Hemos levantado los drenajes que también puede haber drenaje hundido, hemos modificado tis, hemos limpiado zonas que con juegos se tardan mucho. Entonces, tuvimos la, la visión de decir, oye, vamos a tomar nuestro buen oportunidad y la verdad es que cuando volvimos a abrir el 18 de mayo la gente que llegó aquí no se lo creía porque hicimos tantas cosas con tranquilidad, ¿no? Yo me pegué a la pandemia entera trabajando con tipo mantenimiento, con una empresa de fuera llevando a cabo las obras y demás y cuando la gente pudo volver a entrar la verdad es que pegamos un cambio drástico, ¿no? De lo que la gente esperaba, ¿no? Es cierto, la gente venía con muchas ganas a jugar, el campo hubiera hubiera estado la forma en la que estuviese. Sí, yo iba a estar encantado después de estar encerrado todo este tiempo pero el feedback y demás fue fue alucinante, ¿sabes? La verdad es que y hemos seguido, ¿no? Luego el verano pasado empezamos una campaña nueva de para acabar con todo el kikuyu de las calles y los tis, una hierba mala que bueno, ahora está de moda con el US Open, claro, sí, 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 ahora lo está viendo todo el mundo por la tele. Claro, es curioso, ¿no? Lo que es el gol, ¿no? Es el campo y dices, oye, pues no está tan mal, ¿no? Pero realmente en esta zona nos queremos acabar con la poa en los greener y el kikuyu en el campo. Pero no está tan largo, ¿verdad? Como en el US Open, ¿no, David? No, 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 la verdad es que no, aquí tenemos, el campo lo tenemos muy comercial, la realidad es que estamos muy preocupados siempre por el ritmo de juego y sabemos que greener es muy rápido, que normalmente los tenemos entre 10 y 11, que está bien, porque los greener no tienen tanto movimiento y el RAF alto, la partida sube de 4 a la 10 a 4 a la 40 y es un problema que nosotros intentamos evitar. Claro. Entonces, bueno, empezamos el año pasado, hicimos los tis, las calles, y parte del RAF y ahora pues nos hemos puesto con, estamos en una segunda fase en la que vamos a terminar ya con el RAF y vamos a cambiar los collares de los greener. Entonces, a pesar de los malos tiempos que hemos estado viviendo y todo, nosotros estamos viendo esto como una oportunidad para poder mejorar la experiencia del cliente, también hemos hecho reformas en la Casa Cruz, porque, como le explicaba la Junta, si hay un momento para molestar es ahora que hay los clientes, ¿no? Claro, y que no pueden entrar en interiores, así que mira qué buen momento para hacer algo en la Casa Cruz. Claro, nosotros, hombre, nosotros en 2019 hicimos 52.000 greener y tenemos 18.000, o sea, tenemos mucho tráfico y hemos llevado un proceso, pues firmé, el campo, os digo, desde 73, tenemos todavía muchos greener originales, entonces firmé con la empresa diseño Gary Player hace unos años para ir renovando greener, ya hemos hecho siete greener. Pero claro, eso es un incórdio para los socios y para los visitantes, porque siempre hemos tenido un green provisional, ahora hemos parado con esa estrategia, vamos a acabar haciendo todos los greener en unos años cuando cambiemos el sistema de riego, pero hemos avanzado un montón, pero hombre, uno ya sabe a base de toda la reforma hemos estado haciendo lo que incomoda, entonces, si tienes el campo y vas a dar, qué digo yo, 6.000 greener en octubre, lo suyo es que tengas poca obra, ¿no? Al hablar con la Junta y explicarles el momento que aquí o estamos cerrados o hay poca gente, hemos, digamos, operativamente no ha sido tan doloroso para los trabajadores tener que dar explicación y que mire que tenemos green provisional o que mire que estamos haciendo este tipo nuevo. Sí, sí, que siempre es complicado, está claro. No, al final lo que demuestra me parece que es un modelo de éxito de adaptación, es lo que habéis demostrado, ¿no? Porque en una situación complicada y difícil tener esa visión de decir, bueno, pues venga, es el momento de hacer cosas que no vamos a poder hacer en otro momento. Aquí el objetivo es no estar parado, seguir mejorando y sobre todo pensando en el servicio que más tarde se le va a tener que ofrecer a los jugadores cuando vuelvan y a los socios cuando vuelvan al campo, pues desde luego de verdad que lo veo como un auténtico modelo de cómo aprovechar una mala situación para convertirla en algo bueno, ¿no? Hombre, vamos a ver, es cierto, lo único que ocurre es que nosotros estamos en una posición muy diferente, muchos compañeros en toda España que han pasado una época muy complicada, ¿no? Tener trabajadores en ERTE es difícil ir a una, invertir en el campo, en reformas en casa de club cuando tienes a medio tipo en ERTE, ¿no? Nosotros afortunadamente hemos podido hacerlo de una manera justa que digamos que se han hecho las inversiones y a la vez yo he recuperado a toda la plantilla mucho antes que muchos clubes de la zona, pero que aunque esta visión, esta visión sufre que mucha más gente le habría encantado tenerla, pero si no hay dinero no ha podido hacerla, claro, ¿sabes? No es solo querer sino también poderla. Tuve visión que no sube suerte tuve tal, pero la verdad es que hay mucha gente que incluso ahora, ¿no? Todavía no, la previsión para otoño es buena, pero bueno, todo está por bien, ¿no? No hemos pecado tantos sustos ya de pensar que iba a arrancar esto. Sí, y David, una pregunta, ¿estimas o creéis o es mejor ser prudente en estos casos? Pero, ¿pensáis que quizá para el año que viene se puedan recuperar casi esos 50.000 greenfields o es difícil pensar en eso en el 2022? Yo creo que vamos a tardar un poquito, yo creo que la, yo creo que 2019 y 2023 serán más similares, yo creo que todavía queda tiempo. Es cierto que hay un boom de golf ahora mismo en Norteuropa, nosotros tenemos socios de todo el mundo, ¿no? Tenemos americanos, alemanes, ingleses, suecos, bueno, de todos sitios y ellos me hablan de que en su país de origen ha habido un boom de clubes en los que ellos son socios allí también de estar muy tranquilos a tener lista de espera, ¿no? Y esos jugadores son gente que ha vuelto a jugar al golf o que ha empezado a jugar al golf, aquí estamos siendo por primera vez en muchos años gente que no ha jugado nunca al golf, que está interesada, que digamos, son gente que ha de extranjeros principalmente, han comprado una propiedad, se dan cuenta que tienen mucho tiempo, se acaban de retirar y quieren de juego, eso antes no lo notaba tanto, entonces a nivel del futuro del golf lo veo muy positivo, a nivel de cifras de llegar a hacer 52.000 greenfields en 2022 lo veo complicado, claramente, o sea, va a empezar, va a empezar, está claro, pero también hay mucho más destino de golf, hay que asumir que incluso en España hay muchas más zonas donde hay una densidad de campos y quizás son más asequibles que la Costa del Sol y no todo el mundo puede pagar un greenfields porque nosotros en octubre cobramos un greenfields de 100 euros, ¿no? Entonces, hay gente que, pues son grupos también gente más joven, ¿sabes? Sí, sí, te entiendo. Tenemos unos destinos estupendos que también hacen las cosas bien y pagan, se pagan menos por comer fuera, por el hotel, por el golf, ¿no? Entonces, se está repartiendo, digamos, más el pastel que yo encantado en cierta manera, o sea, nosotros aquí en la Costa del Sol tenemos probablemente el destino más consolidado a nivel nacional, pero yo me alegro que haya, que salga competencia sana, ¿no? Claro, y David, una última pregunta, ¿de qué manera crees que va a ayudar un evento como la Solheim en la zona? Vosotros vais a estar muy cerquita, muy cerquita de esa Solheim. Hombre, la Solheim nos va a poner en el escaparate mundial, yo tuve la suerte de poder ir a la Solheim en Glemingles en 2019 y ni yo me creía en lo que mueve ese evento. Es cierto que allí hay muchísimo más jugadores en el Reino Unido que se plaza cuatro o cinco horas para ver el evento que aquí, aquí en España, pero lo que me sorprendió muchísimo es la cantidad de americanos que había, cómo está gestionado el evento y nosotros en la Costa que nos estamos especializando mucho en el sector femenino, nosotros aquí en Paraíso llevamos años, es un campo que también va muy bien para muchas señoras porque el campo tiene un diseño muy noble, no se pierde muchas bolas y siempre hemos hecho un reclamo e incluso tenemos muchos grupos de mujeres que vienen todos los años y la Solheim lo que nos va a hacer es ponernos en ese escaparate para mucha gente que no nos conoce y obviamente también el resto de Costa del Sol de las mujeres también nos está ayudando un montón. Eso nos está ayudando un montón, a mí me parece el futuro cada vez son más socias que vienen e incluso casos que ella juegue el marido y aquí de hecho nosotros tenemos de los 500 tenemos más de 200 socias que en esta zona es poco habitual hay clubes que tienen un 90% hombres y un 10% mujeres aquí la verdad es que está bastante bien y mientras más mujeres tienen más mujeres que vienen claro totalmente más competiciones se organizan entre ellas mejor se lo pasan en fin todo sí, sí ya digo eso es una tendencia que incluso antes de que se anuncie la social nosotros lo hemos estado anotando y lo hablamos pues eso lo hablo con los Caimaster con el director de ventas y tal y tenemos un filón estupendo aquí con grupos de señoras y eso bueno eso va mucho en función del campo hay campos que son por ejemplo finca cortecín que para mí es un campazo para muchas señoras tengo socias mías que son de aquí y de allí y me dicen aquí se lo pasan mejor aquello está en unas condiciones impresionantes pero te coge un día ventoso y no pegas la bola muy largo sí, lo pasas mal y lo pasas mal se complica el día sí, sí, sí totalmente bueno pues David que muchísimas gracias bueno ya lo han visto yo creo que muchos de verdad muchos de nuestros oyentes conocen perfectamente el paraíso pero el que no lo conociera pues seguro que se habrá dado cuenta de que hace honor a su nombre y que encima bueno pues se va a encontrar un campo pues mejor que nunca y ya digo yo esto lo añado yo de mi cosecha que el diseño los diseños generalmente de Gary Player son garantía de pasártelo bien en el campo es un diseñador que piensa mucho en el amateur de cualquier tipo de hándicap para que disfrute ese día de golf y bueno y eso y que se divierta con amigos o jugando solo incluso oye pues muchísimas gracias a vosotros ahora que un placer hablar con vosotros y ya sabéis que aquí en la Costa del Sol hay no solo el paraíso tenemos muchísimos campos y que estamos aquí esperando a todos los jugadores nacionales e internacionales que pasen aquí a disfrutar del golf con buen clima estupendo David pues muchísimas gracias a ti por atender esta llamada y que vayan las cosas muy bien y seguimos en contacto hablando cosas buenas de la Costa del Sol y del paraíso golf muchas gracias un abrazo hasta luego y ya lo saben por su extraordinario clima por la amabilidad de sus gentes su completa oferta sí claro y el magnífico trato de sus profesionales la Costa del Sol sí sí la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios vive Costa del Sol horarios de salida pues mira tenemos un Sergio García Pati Reed que no está nada mal en verdad a las 6.35 de la tarde hora peninsular española 6.33 perdón 18.33 hora peninsular española Sergio García y Pati Reed es el primer español que sale pero es que después tenemos un Rafa Caberabello Phil Mickelson ni más ni menos que salen a las 7.06 de la tarde y por supuesto John Ram que sale en esos últimos partidos de este sábado con Bubba Watson que tampoco está nada mal a partir de las 10.13 a partir de las 22.13 hora peninsular española sí y luego tenemos un Schoffel y Schaeffler que solamente pronunciarlo así y corrido le da gusto a uno Schoffel y Schaeffler y miedo y miedo incluso oye que por ahí detrás viene Schoffel y Schaeffler madre mía sí exactamente parece podría ser perfectamente una pareja central de la selección alemana Schoffel y Schaeffler y a ver quién se enfrenta a ese muro tenemos un Justin Thomas Colin Morikawa muy rico ya no por los T-Times pero se nos ha olvidado un poco resaltar la actuación de Giro Migliotti que ahí está el equipo y ahora mismo la principal baza del golf italiano menos uno está colocado con menos uno perfectamente situado exacto hay grandes partidos el mismo Justin Johnson más Reisman Justin Johnson no termina ayer como un gran campeón le dio un poco la vuelta al día cuando parecía verdaderamente que lo que estaba haciendo ya era patinar de nuevo y que se nos iba a quedar fuera de la corte incluso cierto remontó consiguió remontar sí terminó a lo grande haciendo verdis y vamos a ver se nos ha escapado se nos ha escapado antes es otro de esos que viene por ahí y que hoy puede dar el golpe sobre la mesa y subirse a la chepa del US Open claro David de todos los grandes nombres cuál es el que tú ves no sé porque es que yo no veo a ninguno especialmente poderoso es decir hay muchas veces que tú hay un sábado que te levantas sábado de grande y dices cuidado con este que está más uno ahí que no lo ha visto nadie que no ha hecho gran cosa pero tampoco está jugando mal que como le salgan las cosas lo puede reventar yo sinceramente veo a Dustin Johnson veo a Rory McIlroy veo a Bruce Coepka a Bryson de Chambó a los grandes a Colin Morikawa y sinceramente no los veo no los veo en su mejor momento no los veo en su máxima expresión les veo con muchas dudas a todos ellos que son capaces de jugar muy bien hombre pues solo faltaba vamos claro que son capaces de salirse del mapa este fin de semana y ganar pero ninguno de ellos me transmite esa sensación de cuidado con este que está muy bien que está mejor de lo que parece bueno a ver si hemos hablado antes de que la hoja de ruta de Jon Ram hasta el momento nos encanta poco más o menos habría que decir de Sofeli es al que si veo es al que si veo es al que si veo un poco ahí está menos dos parece que no ha hecho nada y está ahí menos dos y al final era el que entraba en todas las quinielas él, Jon él, Jon y me estoy dejando uno bueno no sé el que fuera fundamentalmente él y Jon porque además es un campo donde juegan como en casa digamos etcétera digamos que de los que no han ganado todavía un grande eran los grandes candidatos Sofeli y Jon antes del torneo exacto sí y ahí están los dos es que realmente ahora mismo son los dos grandes nombres hoy vamos a ver si alguno de los dos marca la diferencia si consigue marcar la diferencia porque si es claro si estamos hablando de que Dustin Johnson todavía se puede meter en la comada con una gran vuelta o Sergio o todos estos que hemos nombrado antes es decir de estos que vienen ya a la comada es que si son ellos quienes hoy firman el 67 o la ronda del torneo y se hace algún un 66 que parece complicado pero que podrá ocurrir pues quizá pueda ocurrir pues entonces de que estamos hablando ya que serán absolutos favoritos el domingo claro sí seguramente hasta podrían dar un golpe casi de efecto al torneo como les dé a alguno de esos dos por jugar muy bien hoy está claro sí son los dos grandes nombres que yo creo que ahora mismo todos tenemos en la cabeza John Ramm y Sofeli sí estoy totalmente de acuerdo porque los demás ofrecen dudas que insisto que las dudas de estos tíos grandes se disipan en tres hoyos y que de repente te empiezan con una buena vuelta empiezan a hacer verdis y se pueden hacer cualquiera Rory Coepka el mismo Mickelson Dustin Johnson cualquiera de estos se puede hacer perfectamente de chambón un 67 un 66 y ya está ya lo tienes metido en el lío para el domingo y con la pinta de favorito pero es verdad que no no has transmitido de momento esa solidez o esa consistencia ya los nueve primeros sueños de Morikawa fueron palabras mayores fueron puf fueron lo mejor que se ha visto realmente pero incluso por ahí se puede mirar parecía que iba a reventar el campo y luego se ve un poquito frenado un poquito frenado nueve pares consecutivos que es lo que hizo por los dos no está nada mal no está pero que nada mal totalmente pero bueno pues quizá Morikawa quizá Morikawa pero tienes razón al final ha habido varios momentos de la semana o de estas dos primeras rondas donde decíamos uy que viene Koepka que viene Koepka y no termina de venir o que viene Thomas y no termina de venir Rory empezó bien pero luego se ha quedado ahí un poquito atascado Dustin Johnson que decir casi en ningún momento lo hemos visto poderoso cuando empieza a brillar en el campo que 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 prácticamente que tienes que tapar tienes que buscar un árbol y taparte por lo que puede por lo que se te está viniendo encima exactamente bueno también todo esto le está aportando mucho interés al torneo sinceramente es que yo creo de verdad y no lo digo porque estemos hoy precisamente en esta jornada del movimiento del US Open es que yo creo que estamos en una de las de las jornadas del movimiento más bonitas que se pueden ver ahora mismo en un grande por la cantidad de nombres importantes que necesitan hoy hacer una muy buena vuelta para darse mañana una oportunidad de victoria es que todos esos jugadores que estamos nombrando Rory Justin Thomas bueno todos para qué enumerarlos otra vez todos esos nombres hoy van a salir con esa idea en la cabeza y bueno es que hoy me tengo que hacer un menos dos un menos tres un menos cuatro para tener mañana esa opción clara de victoria en el en el US Open y claro son todos tan buenos qué pena qué pena no estar allí hoy tendríamos muy claro yo creo que hoy hasta nos iríamos los dos a ver este partido probablemente al final no porque entre otras cosas hay tres españoles pero el partido Mickelson-Rafa ir siguiendo un español y en este caso con Phil Mickelson que es que es o sea que encarna absolutamente al dedillo todo lo que acabas de decir quién sino Mickelson va a salir hoy a de huello quién sino él porque es que él sí que es que no le vale otra cosa es que a él sí que no le vale otra cosa que intentar darse una victoria una oportunidad de victoria mañana sí y porque porque además coincide mucho con su estilo de juego con su manera de pensar de ver el gol y bueno porque realmente si lo piensa fríamente aunque le quede el gran slam pendiente él ya sí que no tiene absolutamente nada que demostrar ni demostrarse ni nada es que viene de ganar un grande de hecho y no sé entiendo yo que la vuelta hoy de Phil Mickelson puede ser espectacular luego estas cosas acaban en fiasco muchas veces bueno pero no será porque no lo haya intentado sí igual le sale mal y se acaba haciendo un 77 pero que desde luego va a ser uno de los más agresivos que vamos a ver hoy en Torrey Pines yo no tengo ninguna duda mira luego el golf y la vida da muchas vueltas Alejandro pero es que realmente viendo jugar a Mickelson incluso esta semana pero sobre todo el PGA claro tú le ves pegando el mini drive ese que llama él o la madera 2 sacándole metros por momentos a compañeros de partido a Sofeli a Sofeli por ejemplo es que dice pero esto esto cómo es o a Coepka en el PGA acuérdate el dominio es que dice pero esto qué está pasando aquí claro me remonto a eso otro que también hemos escrito esta semana vale quizá no lo gane esta semana porque es que claro solo estadísticamente pensar que alguien de dos medios seguidos con 50 y 51 años en fin de locos te vuelves loco pero claro viéndole así dices no sé insisto el golf y la vida dan muchas vueltas pero y por qué no lo van a ganar con 52 el año que viene totalmente en Boston ¿no? sí sí desde luego estoy totalmente de acuerdo es que no sabemos cuál es el límite ahora mismo de Mickelson desde luego claro pues es que está yendo más largo que nunca y recto si es que está yendo más recto que nunca es que nunca ha sido recto y ahora el día que peor le va es volver en realidad a sus orígenes ¿no? o a su o a su estándar habitual durante toda la carrera ¿no? que era el de no coger muchas calles entonces no sé realmente no sé nos está descubriendo desde luego nuevos horizontes este jugador y tengo me haría muchísima ilusión que hoy se metiese en los partidos sería precioso desde luego que Mickelson lo consiguiera por cierto que Mickelson y Rafa ya jugaron juntos este año en Arabia Saudí jugaron jugaron juntos y y echaron un buen un buen partido como se suele decir hubo ahí alguna que otra charla interesante ¿te acuerdas? con Miguel Cabrabello ¿no? sí lo hemos contado también lo hemos contado también o sea que repiten repiten es curioso ¿no? no tienen tantas ocasiones de jugar juntos Rafa y Mickelson bueno pues que en un mismo año lo hagan dos veces y que Rafa tenga bueno pues ese ese pequeño regalo también ¿no? que es jugar una una tercera ronda con Phil Mickelson en un US Open ¿no? yo lo considero un regalo desde luego que se ha ganado él con su buen juego y estando ahí ¿no? metido en el US Open pero desde luego es un lujo ¿no? que va a poder que va a poder disfrutar y a ver si él también Rafa a ver si los dos pueden hacer una una gran vuelta ¿no? y a ver si pueden contagiarse ¿no? sobre todo en este caso Rafa ¿no? Rafa a ver si puede contagiarse de lo que transmita de toda la energía que además va a llevar el partido de Mickelson seguro ¿no? es que está jugando en casa está en San Diego bueno a Mickelson no le hace falta jugar en casa para llevar a una multitud detrás pero es que además es esto ¿no? y no sé es un partido muy especial para vivirlo ¿no? y para meterse para meterse ahí en faena ¿no? y eso y a ver si se puede contagiar y y dan un espectáculo ¿no? exacto bueno pues ya ven que la jornada del movimiento está muy interesante empieza a las 4 y 10 el primer partido sale a las 4 y 10 la cobertura de televisión en España es a partir de las 7 y también precisamente a partir de las 7 empezaremos en Tengolf pues ese directo ¿no? ese seguimiento directo de todo lo que ocurra Sergio García pues llevará prácticamente un hoyo hoyo y medio en el campo y estará saliendo Rafa ¿a qué hora salen los españoles Alejandro? pues Sergio García a las 6 y 33 de la tarde Rafa a las 7.06 y John Ram a las 10 y 13 más o menos se espera que entre las 2 y media y las 3 de la mañana acabe la jornada hoy a las 3 como muy tarde o sea ya ya le estamos dando ahí 4 horas y media de margen es verdad que el Jusop es un poquito el ritmo normalmente un poquito más lento pues sí alrededor de las 3 quizá un poquito antes acabará la jornada si no hay ningún retraso crucemos los dedos por niebla y demás que esperemos que no que no lo haya en cuanto al tiempo no hay novedades por eso no se las contamos va a seguir más o menos lo mismo el mismo tiempo que jueves y viernes algo de viento pero no demasiado y en definitiva pues condiciones muy buenas para jugar al golf y nada que vamos a prepararnos ya para disfrutar de esa tercera jornada si les vamos a dar es verdad que estos son oye Alejandro no podemos despedir sin apuntar la gran victoria de la Jusop en el Challenge y la de y la de Ángel Hidalgo en el Alps y la de Ángel Hidalgo en el Alps siempre decimos estamos absolutamente vestidos de US Open con todo el glamour que merece la cita pero que es que luego estas otras victorias son las que de verdad hacen camino y las que hacen las que hacen músculo las que hacen músculo totalmente son muy importantes segunda victoria de Tarrio en el Challenge segunda victoria de Ángel Hidalgo en el Alps esto que significa pues que Tarrio tiene ya la tarjeta del circuito europeo para el año que viene vamos a ver cómo la consigue si la consigue a través de una tercera victoria sería increíble porque ya a partir de esa tercera victoria sería miembro del circuito europeo podría subir directamente a la primera división y Ángel Hidalgo pues tiene muy bien encaminada la tarjeta del Challenge Tour todavía la va a tener que pelear un poquito un poquito más pero la tiene muy bien encaminada porque son los cinco primeros del Alps son los que consiguen la tarjeta del Challenge y ahora mismo es líder destacado están los dos liderando sus respectivos rankings claro son palabras mayores a mes de junio es que bueno es un escenario absolutamente ideal maravilloso con el que no vamos a engañarnos con el que tampoco cuentas no 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 y que no ocurre tantas veces vamos ocurre muy pocas veces de hecho por eso hay que valorar y ahí está Ángel Hidalgo confirmando todo eso que nos van contando de él quienes más le conocen quienes están más más con él quienes rodean incluso su su grupo de trabajo que es un jugador que que se está que está dando los pasos de manera más que correcta y que va creciendo casi semana a semana cada vez que compite así que es una gran noticia una gran noticia y tiene ese instinto siempre lo decimos ganar en cualquier circuito es difícil y uno que ya tiene dos victorias y en menos de un mes en el Alps Tour es que está haciendo las cosas muy bien está trabajando muy bien y tiene ese instinto también de rematar las semanas y de rematar los torneos además David siempre decimos siempre lo hemos hablado hay que ver que el golf español sí que es un golf muy sólido que es un golf que tiene mucho talento alrededor de Green pero nos faltan grandes pateadores bueno pues Ángel Hidalgo es un gran pateador Ángel Hidalgo pertenece a esa estirpe de grandes pateadores si hubiera que decir cuál es la mayor cualidad del juego de Ángel Hidalgo es que patea muy bien así que oye pues vamos a ver vamos a ver si lo podemos ver en escenarios más grandes y más importantes con ese paz y también por ir incluso más descender aún más al detalle Alejandro me gustaría citar a José Luis Ballester amateur bueno que ha jugado el Challenge en Santipetri este último Challenge el que ganaba Santiago Tarrio y bueno terminaba no pasó el corte es verdad pero terminaba con una vuelta de 69 oye es un chaval de 17 años en el que hay bueno que vamos a contar pues muchas espanzas puestas a futuro pero nunca mejor dicho que en este caso a futuro es que tiene 17 años sí sí es de las mayores promesas que hay en el golf español sí sí bueno y se marcaba un 69 que a mí personalmente pues también me dio mucho gusto y rinín ¿no? sí 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 es una gran vuelta una gran vuelta en un torneo importante Challenge Tour el Challenge de España además es el que se ha celebrado esta semana y sí sí totalmente esas vueltas cuentan cuentan y hay que apuntarlas en rojo sí señor pues nada pues con este recordatorio y con estas felicitaciones bien merecidas a Tarrio y a Ángel Hidalgo despedimos este especial del US Open mañana volvemos volvemos a analizar ojalá ojalá le estemos hablando de que el US Open está precioso con John Ram peleando por la victoria en la última jornada pero vamos a ver eso lo decidirá hoy Torrey Pines y el juego de cada uno de los golfistas así que muchas gracias a todos por estar ahí por acompañarnos cada día en estos especiales y mañana volvemos David Durán que muchísimas gracias y vamos a disfrutar del US Open a usted a usted muchas gracias que no son las flechas la culpa del indio que no son las flechas la culpa del indio si hay viento si llueve no influye en el swing no importa si es marzo noviembre o abril la culpa del indio 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 Gracias por ver el video